Al hablar del dictamen por el que se modifica la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para recuperar sus guardaditos en fideicomisos, el narco senador Miguel Ángel Mancera, del moribundo PRD, argumentó Leguley y Ufalsario que estos deben ser congruentes con el objeto y destino de los recursos. Además, se colgó de la traidora ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, quien explicó la naturaleza y finalidad de estos fideicomisos, criticó la falta de argumentos sólidos para modificarlos y se planteó que la propuesta podría tener un efecto retroactivo inconstitucional. También destacó la importancia de proteger los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y mencionó la posición de la ONU en favor del diálogo y la transparencia en las deliberaciones. Finalmente respondió la pregunta sobre la duplicidad de los derechos en los fideicomisos y los salarios de los magistrados, señalando demagogo que estos temas no son relevantes para la discusión actual. Tras escuchar las falacias del corrupto Mancera, el senador José Narro de Morena mencionó el inicio de un movimiento de trabajadores del Poder Judicial Federal en Zacatecas, que protestan por la falta de aumentos salariales y las condiciones de trabajo, criticando que esto sucede por la concentración de beneficios y privilegios en la alta burocracia del Poder Judicial Federal. Hizo referencia a un estudio que señaló la opacidad, corrupción y nepotismo en el Poder Judicial Federal, argumentando que es necesario democratizar el tribunal y transformar el Poder Judicial para que responda a las expectativas de la gente. Sentenció que todos los recursos públicos deben ser auditables y transparentes y destacó que la austeridad debe aplicarse en todos los sectores. Además señaló la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores. Finalmente, Mochil planteó una cuestión demagoga con el caso Segalmex y por qué no se investiga a las personas involucradas en este caso. Cabe destacar que ya hay varios funcionarios detenidos, por lo que la interrupción de la botarga fue una idiotez. Veamos enseguida cómo Mancera es humillado por José Narro por defender los guardaditos del Poder Judicial, como le ordena su amo Claudio X. González. Gracias, presidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores, hemos esperado hasta esta hora para presentar una de las reservas que consideramos importantes porque en todos los debates se ha sostenido que hay que modificar estos fideicomisos porque no son transparentes, porque no justifican el fin, por una serie de argumentaciones. El único problema es que a lo largo de todo el dictamen no hay una sola argumentación en ese sentido. Ninguna. Todas las argumentaciones que se plantean ahí, que como les dije por la mañana, de entrada no se ponen de acuerdo en cuántos son. Hablan de 13, luego de 14. No se menciona que se conservan dos. No se argumenta eso. Por eso estamos presentando una reserva al artículo 224 para señalar que todos y cada uno de los fondos y fideicomisos sujetos a revisión deben de ser congruentes con el objeto y destino de los recursos. Y esta reserva cobra fuerza por varias razones. Fundamentalmente porque hoy quien ha estado ahí en el poder judicial de la federación, la ministra en retiro, la senadora Olga Sánchez Cordero, ha explicado cuál es la naturaleza y cuál es la finalidad de cada uno de esos fideicomisos y fondos. Ya se los explicó, ya lo dijo. No tiene nada que ver con el dictamen que se está presentando. Realmente los argumentos para que sean declaradas inconstitucionales, las aseveraciones, la argumentación, están verdaderamente en el plano de lo sencillo, de lo fácil. Va a ser muy fácil que se gane. Me parece que hay un trasfondo en esto para que sea el propio Poder Judicial Federal quien lo resuelva. Pero hoy lo importante es que nosotros reiteremos primero que no se está hablando de privilegios, como se dijo aquí. Que no se está hablando de las casas de las o de los ministros como se ha venido sosteniendo. Que no se está hablando de los vehículos de una clase privilegiada. Se está hablando de trabajadoras y trabajadores que verdaderamente ponen en juego su vida. Y aquí ya se han dejado y se han dado cuenta de varias de las ejecuciones de muchas y muchos trabajadores del Poder Judicial Federal que perdieron la vida. Aquí también ya se dejó claro que la constitución de estos fondos y fideicomisos se hizo con apego a la ley. Que muchos vienen desde 1998. No son nuevos. Pero sí con este dictamen y con esta propuesta se pretende dar un efecto retroactivo que lo va a volver inconstitucional también de manera muy sencilla. Bueno, ya hasta la ONU se ha pronunciado un argumento más que nos están poniendo para la acción de inconstitucionalidad. Y la ONU, en la oficina del alto comisionado de la ONU para derechos humanos, dijo, este tipo de deliberaciones es crucial que se favorezca el diálogo entre los actores pertinentes. Se aparta de información objetiva y certera, porque se debe de actuar de un modo abierto y transparente. Se deben proteger derechos adquiridos de las y los trabajadores. Se deben canalizar las diversas posturas a través de los canales democráticos e institucionales. Como lo hemos señalado, un poder judicial independiente es clave para defender la Constitución, garantizar los derechos humanos, proteger a las minorías y salvaguardar la separación y equilibrio de los poderes. Créanme, compañeras y compañeros, siempre se va a requerir del poder judicial de la Federación. Permítame un momento, senador. ¿Con qué objeto, senador Reyes? Por su conducto. Al orador le pregunto si acepta una pregunta del senador Reyes. Un minuto para la pregunta y hasta dos para contestarla, por favor. Gracias, presidenta, y agradezco también al senador Mancera la aceptación. Nada más en relación a su afirmación, senador, voy a leer una parte del dictamen para concretar mi pregunta, porque he escuchado durante toda la noche una constante de que se afectan derechos laborales. Y bueno, quiero leer esta parte del dictamen que dice, por otro lado, en aras de salvaguardar algún derecho adquirido que pudiese verse comprometido sobre texto de las modificaciones normativas planteadas por la Cámara de Diputados, se determina que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que por razón del presente decreto se extinguen o terminan, serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan. Creo que el dictamen es muy claro en el sentido de que salvaguardan los derechos, incluso laborales, incluso hasta de otro tipo, porque es genérico el dictamen, y esos derechos se deben garantizar con los montos de los propios fideicomisos. Mi pregunta es, ¿cómo interpreta usted esta fracción del dictamen que es la razón de la discusión el día de hoy, senador? Muchas gracias, senador, por su pregunta, porque me permite además puntualizar algo en adición. Sería muy claro si esa afirmación dogmática del dictamen tuviera un sustento en la ejecución, pero aquí lo que se está haciendo es mandarlo a un fondo común que va a ser la tesorería. Si esto se estuviera reiterando la creación de un fondo para cubrir con esos mismos recursos las prestaciones de las y los trabajadores, estaría muy bien. Pero aquí lo que se está planteando es extinguir, concentrar y mandar a la tesorería. Además que no se tienen facultades para hacer eso, eso elimina cualquier posibilidad de que lo que usted acaba de argumentar, que yo también lo leí ahí, y dije, bueno, pues parece que se va a reconcentrar. Solamente subsisten dos fondos que seguramente usted advirtió. Uno que es precisamente para la administración de justicia y un fondo más que hoy cuenta con un peso que seguramente no será de mucha utilidad. Son los únicos dos que subsisten. No creo que con esos fondos que subsistan se puedan atender estos derechos adquiridos. Porque mire, de los trabajadores, cuando menos son seis. Tres que tienen que ver con pensiones complementarias y tres que tienen que ver con apoyos médicos. ¿Cómo los van a pagar? ¿Cómo se van a reorientar? Al menos de este dictamen no se desprende. Permítame, senador Mancera. ¿Con qué objeto, senador Nabor? Una pregunta al senador, si me permite. ¿Acepta el orador una pregunta del senador Nabor? Sí, senador Nabor. Seguramente el senador Mancera, porque es una persona que estudia muy bien los dictámenes, leyó muy bien todo cada uno de los fideicomisos y también leyó muy bien el presupuesto asignado al Poder Judicial. ¿Está de acuerdo, senador, que hay una duplicidad en cada uno de los fideicomisos? Es decir, cada uno de los fideicomisos asigna un porcentaje y una cantidad de dinero que ya está presupuestado. ¿Sí sabía usted de ese tema? Esa es una pregunta. La otra. ¿Usted está de acuerdo que, de acuerdo al presupuesto asignado y que además está en las páginas, prácticamente cada magistrado gana cerca de 700 mil pesos mensuales? ¿Está de acuerdo usted que gane en esta cantidad? La otra. Le agradezco sus preguntas. Primera, el salario de los ministros y ministras no tiene nada que ver con este dictamen, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de trabajadoras y trabajadores que no tienen nada que ver con los ministros y ministras de la Suprema Corte en cuanto a prestaciones ni salarios. Me parece que ese argumento es para otro tipo de debate y para otro tipo de iniciativas, si así se pretende. Y de la otra forma también le diría yo que los fideicomisos, como usted lo sabe, porque es usted un jurista también conocedor, tienen un objeto y una finalidad y tienen alguien que es el titular de su ejercicio. Hoy los recursos de esos fideicomisos están en esos fideicomisos y han sido alimentados con descuentos que se han hecho a las y a los trabajadores. ¿Cómo les vamos a quitar ese dinero? No tiene nada que ver con el presupuesto. El presupuesto es para el ejercicio de gasto programado que está haciendo el Poder Judicial de la Federación, no para los fideicomisos. Los fideicomisos tienen una finalidad y para cumplir con esa finalidad, que son pensiones complementarias y que son apoyos médicos para enfermedades graves, urgentes y prevención no van a tener las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto, Presidente. Gracias. Los supervisos, Presidenta, compañeras y compañeros senadores. Quiero comentar que este movimiento de los trabajadores del Poder Judicial Federal inició en Zacatecas. Ahí fueron las primeras movilizaciones. Nosotros nos hemos entrevistado con ellos y decían los trabajadores, tenemos cinco años que no tenemos aumento salarial. Tenemos cinco años batallando porque muchas de las condiciones de trabajo de nosotros, ahí nuestros hijos, ahí están en los escritorios abajo durmiendo, las secretarias, de los juzgados y de los tribunales federales, porque los beneficios y los privilegios dentro del Poder Judicial de la Federación se concentran en la alta burocracia del Poder Judicial Federal. Esa es la verdad. Eso es lo que habría que decir. Por eso nosotros les decíamos a ellos, nos da gusto que ustedes se movilicen y participen, porque tiene que venir un cambio dentro del Poder Judicial Federal para lograr transformar este Poder Judicial Federal y que realmente responda a las expectativas de la gente. Un diputado del Partido Acción Nacional que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zapatecas, Felipe Borrego, fue secretario técnico del Consejo de la Judicatura y después fue consejero de la Judicatura Federal. Y le encargaron un estudio sobre los problemas que tiene el Poder Judicial de la Federación. Y en su estudio, ahí está el estudio de él, se reconoce la enorme opacidad, corrupción y nepotismo que tiene el Poder Judicial Federal y que nunca se ha hecho nada y que nunca hicieron nada. El reparto de los magistrados y los ministros era por cotas. Fundamentalmente en aquel entonces el PRI le entregó a los tribunales al Partido Acción Nacional. Hoy lo que se está planteando es democratizar el tribunal y lograr una gran transformación. Aquí en el país hay reglas para el presupuesto, nadie se está más exentos de eso. El presupuesto se hace anual y los recursos que no se gastan por una dependencia o por uno de los poderes se tienen que regresar, tanto los sub ejercicios como las economías. Nadie tiene una bolsa aparte para tener algunos privilegios asegurados. Todos tenemos un presupuesto anual. Aquí en el Senado, al final, al principio hicimos un recorte de 1.500 millones de pesos para plantear esta política de austeridad. Y aprobamos una ley, que es la ley de austeridad, para que todos los poderes, no nada más unos, se tuvieran que sujetar a esta ley de austeridad y que nadie ganara, como dice la Constitución, por arriba del presidente. Y también se aprobó una ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, donde vienen los tiempos y los mecanismos en que se debe de administrar el presupuesto. Por eso hay un capítulo mil, que es el tema de los salarios y las prestaciones a las que tiene derecho un trabajador. Ahí es donde deben de estar garantizados los derechos de los trabajadores. No en bolsas aparte, o privilegios, o bolsas oscuras. Porque en el presupuesto viene contemplado lo que ellos piden, las prestaciones que ellos están planteando, están garantizadas en el presupuesto. Año con año piden esos recursos. ¿Para qué quieren una bolsa aparte? Para mantener privilegios para la alta burocracia. Por eso esas bolsas no decrecen, sino aumentan año con año en forma ilegal. Porque se dice que en el presupuesto de la misma ley se señala que los recursos que no se usan, no deben de servir para formar fideicomisos. Aparte, deben de devolverse esos recursos que son fruto de las economías y de los sub ejercicios, deben de regresarse a la tesorería de la Federación. Hoy el país tiene enormes retos y dificultades. Y no es posible que uno de los poderes tenga bolsas discrecionales para poder hacer uso de esos recursos por encima de los derechos del conjunto de los demás trabajadores y mexicanos. Por eso nosotros planteamos... Permítame, orador. Y fuimos muy cuidadosos. Senador Narro, permítame, por favor. Fuimos muy cuidadosos. Senador Narro, permítame, por favor, un momento. ¿Con qué objeto, senadora Beatriz Paredes? ...dejarle comedidamente al senador Narro si acepta una pregunta. ¿Acepta una pregunta el orador de la senadora Paredes? Adelante. Acepta la pregunta. Un minuto para hacerla, dos para contestar. Gracias, senador Narro. Bueno, coincidiendo con su afirmación de que hoy el país no permite cosas opacas, ¿está usted de acuerdo de que los fideicomisos existentes en Sedena no sean auditables por la hipótesis de que son de seguridad nacional? Bueno, nosotros planteamos que todos los fideicomisos... Los recursos, usted lo sabe, senador Beatriz Paredes, son públicos. A nadie le está quitando al Poder Judicial un recurso. Esos recursos son del pueblo. Igual, todos los recursos deben ser auditables, transparentes, como lo dice la ley. Por eso nosotros planteamos que nadie puede estar exento del cumplimiento de la ley. La austeridad debe aplicarse en todos los mecanismos y la ley de presupuesto y responsabilidad en todos los sectores. Y nosotros buscamos proteger los derechos de los trabajadores. Por eso planteamos, y quedó muy claro en un transitorio y en la ley, que los derechos de los trabajadores deben quedar salvaguardados. Nadie está atracando a los trabajadores del Poder Judicial. No se digan mentiras. Se están buscando... Ahí tiene un texto muy claro en los considerandos y en los transitorios, para que lo primero que se tiene que hacer con esos recursos es garantizar los derechos de los trabajadores. Adelante. Permítame un momento, senador Narroco. ¿Qué objeto, senadora Galvez? Hacerle una pregunta, si me lo permite. Adelante. Acepta la pregunta el orador. Adelante. Un minuto para hacerla, hasta dos para contestar. Senador, nadie puede estar de acuerdo que haya privilegios en exceso. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. El tema es, usted mismo ha visto cómo está abandonado el campo y sabe lo que pasó en Segalmex. Y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. 15 mil millones de pesos de quebranto y de robo en Segalmex. Es el equivalente a los fideicomisos que se quieren quitar. Entonces, me parece una incongruencia que no se investigue a Ignacio Valle y que se le quiera quitar a los trabajadores derechos laborales. Porque la verdad es que sí se le está quitando. Ahí hay un considerando que habrá que ver qué hace el gobierno. Pero yo creo que sí es un atracto. Y lo vamos a impedir. Pero, ¿qué opina de que en Segalmex Nacho Valle esté protegido en gobernación y el campo esté abandonado por el quebranto de Segalmex? Nosotros hemos denunciado estas irregularidades, y usted lo sabe. Y hemos pedido que salen las investigaciones correspondientes. No hemos buscado solapar o ser cómplices de lo que ha pasado, que nos parece un atraco en el caso del campo. O sea, un problema porque tenemos unos principios. Tiene un principio de la Cuarta Transformación y creo que hacer eso, para muchos de nosotros, es un doble problema. Por eso creemos que hay que luchar y en muchas cosas podemos coincidir. O sea, creo que hay una lucha contra la corrupción y creo que este tipo de cosas tienen que investigarse. y que sancionarse a los responsables. Entonces, nada más decirles que nosotros lo que planteamos es salvaguardando los derechos de los trabajadores, que es algo que buscamos, que en el dictamen de estos pesos se mantuviera. Creo que esta propuesta es una buena propuesta, que debe ir ayudando a transparentar y a manejar el presupuesto de forma equitativa. No puedes tú tener una bolsa para garantizar, y el Senado no hace. Vamos a construir una bolsa para ver las pensiones o para ver los retiros de los senadores, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es mantener ese presupuesto, o sea, mantener esos criterios presupuestales que señala la propia ley de presupuestos y de pensiones de la hacendaria. Es cuanto, Presidenta. Retiro mi reserva y apoyamos la propuesta como está, para que sea votada por todas las compañías y compañeros senadores de esta legislatura. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.